...prolijo que intenta tener un criterio, un concepto, pero que no lastima y lo han lastimado mucho en este primer día. Barbona lo viene tomando el vincular, recuperaba el Gato Formica que la deja para Quiñón. Quiñón para Amoroso, ahí gana otra vez el Gato. ¡Qué buena malea! ¡Qué humo está el Gato Formica! A ver... ¡Upa! ¡Ay, ay, ay! Por dos, eh. Canio con la suela. Y después, pisada, lujo, eh. Lujo de Formica que además hizo el gol y ha jugado muy bien junto con Scopo y Maxi en este primer día.